Aquí arriba no me pillan A ver, a ver, a ver Hoy chavales me voy a enfrentar a uno de mis mayores miedos de la vida Vamos a jugar a un juego donde tenemos que enfrentarnos a tiburones o ser un tiburón Y eso me pone nervioso La verdad es que a mi los tiburones desde siempre me han dado muy mal rollo, me han dado pánico, vale Así que hoy vamos a enfrentarnos a eso, vamos a enfrentarnos a los tiburones Y tenéis que reventarlo a like Si esto tiene muchos likes, puede que en un futuro me meta en una jaula y bucee con tiburones O sea, en una jaula y los tiburones vengan a mi y tal, sí, eso Algo que no creo que haga A no ser que seáis muy mamones y deis muchos likes a este vídeo De momento os pido más de 20.000 likes para seguir teniendo juegos así en plan random y tal Estamos aquí en Death, vale Así que bueno, voy a buscar una partida rápida, vale Y estáis viendo ahí el fondo del mar, que la verdad es que el fondo del mar da respeto Da mucho respeto, a mi me da bastante, bastante respeto, vale Estáis viendo ahí todos los peces y todo Y esto inicia entrando en Stash, vale Nos ha tocado un mapa que se llama Stash, que bueno, yo ni idea, vale O sea, no he jugado nunca este juego, vale Así que voy a jugar ahora por primera vez, bueno, por segunda vez, vale Prácticamente, pero que digo que hoy ha sido cuando he jugado Y soy buceador, vale Así que bueno, soy un buceador que me tendré que enfrentar a los tiburones, vale Este, a ver, hay diferentes buceadores Y este se llama Carlos, tío, se llama igual que yo, tío Que un tiburón se cobró su miñique y a ganar, vale Y entonces, él perdió su anillo de boda y fue un golpe más duro de que encajar, vale O sea, por un tiburón le mordieron los dedos y perdió el anillo de boda, tío Así que, Carlos, voy a vengarte Voy a vengarte, ojo que se te voy a vengar, Carlos Pues bueno, a ver, la cosa Voy a comprar un arma, empieza con 800 dólares, vale Y voy a pillar la pistola de pesca submarina Que tira así como una especie de arpón Y cuanto más consigamos, más la podemos mejorar, vale En esta misma partida, vale Así que, vamos a ver si puedo reventar a los tiburones Y que se me quite el miedo Aquí la gente está comentando emoticonos, tío, de tiburones Y de cosas, a ver Oh, vale, vale, este tiburón está petado, tío Vale, la gente, la gente tiene ganas de jugar Tanto como yo ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Vale! Estamos aquí, nos estamos adentrando en el espacio marino Vale, esta musiquita ya Eh, cuidado, eh Cuidado Hostia Vale, chavales En cualquier momento Capitán Stop, nada mejor que una zambullida relajante ¿Verdad? Vale, pues la cosa es que tenemos que seguir este aparato Y este aparato va a ir consiguiendo como tesoros y tal Y tenemos que protegerlo prácticamente, ¿vale? Así que, vamos a ver Yo me voy a quedar con la gente ¿Dónde está la gente, tío? La gente está aquí fuera La gente está aquí fuera Estoy escuchando latidos ¡Oh! ¡No! Oh, shit, oh, shit Un tiburón ahí, un tiburón ahí Vale, 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 cuidado, eh Ahí dice este tiburón, chaval Que la acaban de reventar Vale, eh ¡Oh! Lo he visto Oh, va por este Va por este Espérate Míralo, míralo ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh, oh! Hostia, hostia Vale, vale, asistencia, asistencia Vale, vale, vale Madre mía, chaval Me da muy mal rollo esto, eh Ojito, cuidado Vale, van a entrar por aquí Van a entrar por aquí Vale, perfecto Va, han matado a un compañero Cuidado, eh ¡Huevo! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Ah! ¿Qué dices, tío? Tiburón martillo Me cago en su... ¡Wow! Vale, 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 vale Podemos mejorar esto un poco, ¿vale? Vamos a ponerle sangrado Para que sangre un poquito de tóxico también, ¿vale? A nuestra pistolita Porque, bueno, bueno, bueno Por lo menos hemos conseguido una asistencia Lo que pasa es que, tío Te los encuentras así de repente Que no sé de dónde salen, sinceramente, eh O sea, no sé de dónde mierda salen, tío Vale, vale, vale Cuando se escuchan muchos latinos Es que están cerca Vale, cuidado, eh ¿A quién disparas? Hostia, que esto está abierto, chaval A ver, cuidado, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale! Vale, perfecto, perfecto, perfecto Lo hemos matado ¡Vale! Le he dado, eh Le he dado, eh Ese está herido, eh Está, está con el tóxico y todo, eh Así que cuidado Buah, chaval Vale, vamos a seguir para acá Que tenemos que ir con esto ¡Aaah! ¡Dios, tío! Pero, ¿qué cojones, tío? ¿Por qué? Vale, chavales O sea, hay que tener bastante cuidado, tío Porque es que te... Buah, chaval Es que estamos en el medio del océano, tío No se ve nada, eh O sea, no lo ves venir, eh Ni de coña lo ves venir Vale Yo me voy a ir con mis compañeros, tío Porque mis compañeros Por lo menos... ¡Aaah! ¡Eh, eh, sangre! ¡Aaah! ¡Sangre! ¡Me cago en su... ¡Joder! ¡Qué mal rollo, tú! Vale, me he comprado el arma doble ahora De las nuestras Y ahora voy a tener como dos balas, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! Por ahí se había de un tiburón, eh Vale, tengo que proteger esto, tío Abriéndose al 60% ¡Aaah! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué polizo! Ojito compañeros, vamos allá, eh Esto hay que hacerlo mejor, eh Vale, ese tiburón ha muerto ¡Vale! Tóxico aplicado, eh Le he dado, eh Le he dado, eh Está por aquí Está por aquí Vale, perfecto Vale, chicos Los tiburones tienen mucha vida, tío Son muy grandes Son... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tomar por el culo! ¡Venganza! ¡Bien! He matado un tiburón, chavales He matado un tiburón Aquí, superando nuestros miedos En vídeo Bueno, nuestros no Mi miedo ¿A quién de vosotros Le das... Le da pánico a los tiburones? Vale, voy a... Voy a ir detrás de esto Porque detrás de esto Puede que los tiburones no... No alcancen Vale, cuidado Vale Vamos a un avión Que parece que aquí está... ¡Wow! 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 Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado Que esto se escucha mucho ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Oh, shit! Vale, vale, vale Bien, bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Vale ¿Qué pasa? Vale Bien, 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 bien Bien, bien Steve está haciéndolo bien ahí Reparándolo ¡Vale! Bien Racha mortal Llevo tres, eh Me acabo de cargar al tío ese Bien, perfecto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Vamos! ¡A tomar por culo, chaval! Bueno, 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 bueno Tengo furia, eh Tengo furia Me voy a ir por aquí arriba Me voy a ir por aquí arriba Aquí arriba no me pillan ¡Oh! No me pillan No me pillan Vale, me hemos hecho una racha de cuatro Ahí matando tiburones, tío Pero Tío Es que te aparecen de repente, tío Ni te lo esperas Me cago en la hostia ¡Vamos! Cuidado, eh Vale, muerto ¡No! ¡No, tío! A ver, vale Me he comprado una pistola, chavales Esto está siendo difícil, eh Esto está siendo difícil ¿Por qué? Lo siento por lo... ¿Vale? ¿Tiburón herido? Cuidado, eh Cuidado ¡Oh, shit! ¿Vale? ¿Tiburón herido otra vez? Vale, muerto Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Me mola, me mola la pistola, eh Me mola la pistola Esos son bombas Son trampas para tiburones, tío Wow, tío Me mola, eh Me mola La cosa es que cuando te pilla el tiburón Tío, no sé cómo salir de ella, eh O sea, no sé cómo salir de esta A ver, ¿esto qué es? ¡Oh, una corona! ¡Oh! Vale, 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 vale Compañeros, bien Vale, estos son cosas ¡Ah, vale! Para conseguir más dinero Vale, perfecto Yo creo que da dinero muy bien ahora mismo ¿Vale? O sea, tengo esta pipa Y me está yendo bastante bien con esta pipa ¿Vale? Vale, 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 vale Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que acaba de aparecer delante fucking nuestra, chaval Vale, muerto Tiburón muerto, perfecto Vamos, eh O sea, qué tensión de juego Me cago en la hostia, eh Qué tensión de juego Vale Vale, tira una bengala ahí Vale, no da ni una Vale, bien, perfecto Le he matado, le he matado, le he matado Con una última bala, chaval Vale, bien, eh Este sitio es bueno, eh Este sitio tenemos un poquito más de venta Me pongo ya aquí en esta esquina Y no la voy a venir ¡Uuuh! El tiburón no pasa por ahí, eh Cuidado Cuidado ¡Vamos! ¡Muerto! Perfecto, chaval Lo he salvado, eh Lo he salvado Bueno, lo hemos salvado Vale, la cosa es que los tiburones son otras personas también, eh O sea, no sé si os habéis dado cuenta Pero son otros jugadores, ¿vale? Lo que pasa es que a mí ahora mismo me ha tocado el... Cuidado, eh Cuidado ¡Aaah! Me ha visto, me ha visto, me ha visto, tío Por campear Tío, es que soy... Vamos, esto está en el 99 100% Vale, perfecto Ahí está la última caja fuerte Ha llegado el momento de regresar al barco Vale, tenemos que regresar al barco, chavales O sea, esto se ha acabado La misión ha acabado ¡Oh, shit! ¿Por qué viene a por mí? Guau, tío, ¿por qué tiene que venir siempre a por mí, tío? O sea, me tienen catao, eh Vale Ojo, eh Ojito que vamos al barco, eh Oh, oh Oh, oh Ojito Ojito Cuidado, eh No quiero... No quiero nada, eh No quiero nada de los tiburones Vale, vale, empieza a latir Esto Vale, muerto Bueno, tóxico aplicado, eh Tóxico aplicado Ese tiburón está en la mierda ya, eh Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Hostia! Mi compañero, tú ¡Mi compañero! ¡Vamos! Hemos llegado al barco, chavales ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Me ha molado mucho, eh! ¡Me ha molado muchísimo, tío! He hecho una puntuación de 14.000, ¿vale? O sea, ha sido el tercer buzo de 4 camilla Pero bueno La cosa es que hemos hecho 9 bajas Y 12 asistencia, tío Bien Pues bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Me he llevado muchos sustos Muchos sustos, la verdad Pero bueno Me ha molado bastante Lo que viene siendo Grabar este juego Este vídeo Así que si queréis más Apoyad con un pedazo de like Y si me queréis ver Una jaula de tiburones Pues también ¡Suscríbete al canal!